El darle una buena imagen a las redes sociales te consume mucho tiempo, te lo digo por experiencia, pero en este caso me siento muy contento con una aplicación que en cuestión de segundos te dará diseños totalmente profesionales directamente desde Adobe. Así que sin más que decir, comenzamos. Perfecto, nuestra aplicación lleva por nombre Adobe Spark, de verdad en líneas generales todos deberíamos tenerla. Se encuentra totalmente gratis en la Play Store con más de 500 mil descargas y una puntuación de 4.3. Al abrirla veremos una interfaz muy amistosa y minimalista, donde vendrán una increíble cantidad de plantillas, además segmentado al diseño que vayas a ocupar. El estilo es completamente minimalista y adaptado a la tendencia. Pero ok, para ponernos un poco más en contexto, Spark te permite convertir tus textos y fotografías en gráficos de aspecto profesional ya sea que tengas un negocio, seas estudiante o simplemente manejas redes sociales. Basta con elegir una plantilla de diseño de tu elección, añadir tu fotografía y texto y moverte como más te gustan las diferentes opciones como paleta de colores, diseño, tamaño para redes sociales, etc. Realmente es una excelente aplicación para todo lo que conlleva redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, todos estos diseños vendrán muy detallados y cuidados realmente. Por aquí te dejo algunos ejemplos para que veas lo que puedes lograr con esta excelente aplicación, de verdad es una de las mejores que tengo en cuestión de diseño. Yo creo que en líneas generales es bastante interesante que todos podamos tener diseños profesionales de una manera completamente sencilla. Y pues nada amigos, aquí hemos llegado ya con el vídeo, espero que de verdad les haya gustado, recuerden que tenemos Facebook, Twitter e Instagram, por ahí andamos bastante al pendiente y sin más que decir, yo me despido, hasta luego.